Ahora sí, anótese por favor, para hacer esta marquesa de chocolate, se necesita un litro de leche blanca, una lata de leche condensada, 400 gramos de chocolate semi-amargo, 1 cucharada de fécula de maíz y galletas de vainilla. Ahora sí. Bueno, aquí ya tenemos la leche, ya está hirviendo. En una olla. Solo leche. Solo leche. Ahorita está solo la leche y vamos a poner la leche condensada. Leche condensada. Una lata. Una lata de leche condensada. Esto lo vamos a mezclar. Ok. Entonces ahí le vamos mezclando y eso tenemos que dejar que espese o ¿cómo vamos a hacer? Ya cuando esté el chocolate y la fécula de maíz, ahí tenemos que dejar que espese. Aquí lo vamos a batir. Ya. Lo vamos a integrar bien. Y como ya vemos, ya está caliente. Entonces le vamos a echar el chocolate y cuando se eche el chocolate no dejen de batirlo porque el chocolate se quema muy rápido. Ah, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Podemos reemplazar en medio del chocolate en gotas por el chocolate en polvo, el cacao, por ejemplo? Sí, se puede. ¿Se puede? Se puede. ¿La misma cantidad o varía? Puede ser la misma cantidad, pero es que es mejor con el chocolate. Ah, con el chocolate obviamente va a ser mucho más porque aporta más sabor y la más textura y obviamente más chocolatoso. Ahí para los amantes del chocolate va a ser ideal. Bueno, ahora es hora de armar la marqueta. Ya, a ver cómo va. Lo primero que vamos a hacer es poner la crema. Ya, a una capita de la cremita entonces. Una capa de crema y luego vamos a poner las galletas. Y así, una capa de crema, otra de galletas. Hasta uno quiera. Hasta completar todo. ¿Hay que exagerar con el relleno o qué más o menos, qué centímetro, qué cantidad más o menos colocarle de la capa de crema? No hay que exagerar mucho con la crema. Hay que ponerle un poco más de galletas y casi el mismo grosor de la galleta. La misma cantidad entonces, el mismo centímetro entonces de la capa de la crema con la capa de galletita. Y así vamos armando. Entonces, crema, galleta, crema, galleta, crema, galleta hasta terminar todo. Hasta terminar todo. ¿Y eso lo vamos a llevar a la heladera, nevera, congelador? Sí, lo tenemos que llevar a la heladera por tres horas o si no, también lo pueden llevar al congelador. Ya. Una media hora puede ser para que esté bien frío, ¿no? Este postre se tiene que comer bien frío. Ah, bien frío, porque es un postre helado, digamos. Sí. Y lo podemos hacer en ambas presentaciones, tanto en vasitos, copitas, igual en forma de torta. Sí, en cualquier envase lo pueden poner, en plástico, está en una fuente de vidrio, en cualquiera. La verdad es que es un postre súper fácil e igual las personas que quieren emprender, este es un postre que se los recomiendo mucho porque es delicioso y sale muy bien a la venta. Bien, Valeria, entonces nos quedamos aquí armando, ya saben, crema, galleta, crema, galleta, crema, galleta hasta completar todo. Después de unos 10 minutos ponerla en el congelador para que sea mucho más rápido el proceso para que enfríe y podamos desmoldarlo. Exactamente, ya está aquí, está súper congelado, súper frío. Ahora lo vamos a decorar. Le vamos a echar chispas de chocolate, en este caso, pero ustedes ya lo pueden decorar. Lo podemos esperar hasta con frutas igual, si son amantes de las frutas duradas, ¿no? Frutillas pueden ocupar igual, dulce de leche, con chispitas, o sea, lo que tengan ustedes en casa, no se compliquen. Valeria, ¿podemos hacerte pedidos a qué número y tus redes sociales? Claro que sí, mi número es 756-78-675, mi emprendimiento se llama Ricura, me pueden pillar en Facebook, Instagram y TikTok. Bien, entonces háganle los pedidos y no solamente de esta torta, sino un sinfín de postres para cualquier tipo de evento, Valeria. Exactamente, si no quieren esperar mucho, me pueden hacer pedido. O a veces estamos flojitos, mira, el fin de semana de preparar, no prefiero hacerle pedido nomás directo a Valeria. Y ahí quedamos, sacamos el acetato y mira cómo queda nuestra deliciosa tortita. Y vamos a ir decorándolo con dulce de leche y nosotros nos damos un pequeño corte y ya volvemos con más. Mis redes sociales son Ricura, Dulces y Detalles, en TikTok, Facebook e Instagram, mi número es 756-78-675, para cualquier persona que quiera hacer su pedido de cualquier postre que quieran, ¿no? Y se lo llevamos hasta la puerta de su casa o de su oficina.